...complicaciones, ¿no? Se diría vestir un santo desvistiendo otro. Mirá esto, mirá esto, y le quedó a Quiroga, chocaban, Mogiragui, Poshernik, toca a Quiroga. Ya parece reacomodado Newell, se va a Damian Arce, lo busca San Román, le pega a Arce, ¿no? El centro, Terechea, ¡gol! Pico dentro, ¡gol! Sí, 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 de Patronato, ¡gol! ¡gol! ¡gol de Patronato de Paraná! Llegó Fernando Terechea, le está ganando el local a Newell's 1-0. Definición rarísima, porque pareció que la iba a empujar con el botín derecho, la terminó enganchando y metiéndolo de cabeza. Vamos a observar el gol de Terechea en una llegada por arriba de un equipo local que se iba animando en los últimos minutos. Primero la confusión, en donde la gana Quiroga y aquí Arce. Yo creo que la quiere, primero la quiere empujar con el pie derecho, la termina enganchando y después definiendo de cabeza. Y apareció Arce. Dijimos, empieza el que tiene mayor aptitud para manejar la pelota en Patronato, metiendo un muy buen centro y Terechea puso el 1-0.